Todo este tiempo perdí Perdido, marchitándome Imaginando aventuras, extrañándote Todo ese oro fundido que no es para mí ¿A quién se lo da? ¿Quién se hace ver con de mí dará? Ven corazón, ven a mi lado y acaríñame Ven corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí Ven que este baile se te enseña el cuerpo Lo que la vida ya no toma en cuenta Y acá está mi cuerpo Esperándote Música Algo de tiempo perdido, es mi culpa lo sé En ese andar confundido, te lastimé En esos días mareados no supe expresarme, no estuve a nivel Acá estoy mujer, lo solucioné Ven corazón, ven a mi lado y acaríñame Ven corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí Acá me tienes aceptando el reto Acá me tienes aceptando el reto Aquí me quedo, este es mi lugar Tuve tanto miedo de perderte Nada, nada nos podrá separar Ven corazón, ven a mi lado y acaríñame Ven corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí Ven que este baile se te enseña el cuerpo Lo que la vida ya no toma en cuenta Y acá está mi cuerpo Esperándote Esperándote